hola hola qué tal mis amigos espero que estén muy bien en el día de hoy te traigo un tutorial bastante rapidito y bastante simple pero que nos va a sacar de aprietos y de apuros en un momento determinado si es que estás teniendo este problema a mí me sucedió algo el día de ayer que fui a entrar a youtube para subir un vídeo y cuando me doy cuenta pues no podía entrar y subir el vídeo pero vamos a verlo vamos a verlo en el computador porque ayer yo hasta me contacté con youtube y no encontraron la solución pero aquí les tengo la solución así que vamos directo al computador pues bueno a ver me sucedió lo siguiente yo estoy acá en este momento en youtube y cuando iba a ser iba a entrar a subir un vídeo directamente pues me salía esto ves no se puede acceder a este sitio web es posible que la página web tal 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 esté temporalmente inactiva o que se haya trasladado definitivamente a otra dirección da un error de dirección inválida bien y si te vas a meter por por acá por youtube estudio igual te sale lo mismo bueno pues te cuento bien rápido inmediatamente me contacté con el personal de youtube me hicieron varias preguntas todos contesté si entras a través de cualquier otro navegador digamos en firefox déjame correr aquí para poder escribir y pones youtube bien ok y aquí en firefox y vuelves a hacer lo mismo estudio tampoco bueno pues probé en varios navegadores intentando intentando ver si era un problema de chrome pero obviamente no era un problema de chrome en youtube me trataron de asesorar hasta el tal punto que me dijeron bueno mira sabes que ya ahora corresponde que el departamento de técnico nos ayude y nos asesores a ver y te contactaremos por por email bien a esto yo no me quedé porque tenía que subir los vídeos empecé a buscar empecé a buscar y te voy a mostrar muy simple la solución es bastante simple y te puedes volver loco buscando cómo entrar y no puedes encontrar otra cosa que hice y que te recomiendo que hagas pues me fui directamente a otra máquina una laptop que tengo entré y cuando hice lo mismo de entrar a youtube estudio pues lo pude hacer entonces dije algo es en la máquina bien pues me puse a buscar por ahí encontré en diferentes consejos a través de internet que si cambia que si el bpn que si no sé qué bueno yo no quiero utilizar bpn porque en definitiva yo estoy entrando desde mi máquina y no puede estar en esto yo tengo que tener bien mi máquina y poder hacer esto pues la solución es muy sencilla muy fácil y muy rápida vas a ver vas a ver esto que simple vamos minimizar acá y lo que tienes que hacer lo que tienes que hacer es ir primero que todo a tu disco sé bien ir a tu disco sé yo voy a entrar aquí a mi disco sé después que estás en el disco sé pues bien es aquí donde dice windows bien de aquí de windows vamos a buscar vamos a entrar a windows bien entramos en windows y vamos a buscar vamos a buscar acá system 32 bien system 32 y hacemos doble clic en sistema 32 abrimos sistema 32 pues bien una vez que estamos en sistema 32 vamos a buscar acá la carpeta que dice drivers bien vamos aquí a drivers y hacemos doble clic doble clic bien después va a venir a esta carpeta que dice etc bien entramos a la carpeta etc y aquí te vas a encontrar cinco archivos ves cinco archivos uno que dice host otro que hayan host network protocol protocol and services ok son estos cinco archivos y aquí es donde vamos donde vamos a trabajar bien vas a ver qué sencillo es esto pues lo único que vas a hacer es este este archivito que dice host lo vas a arrastrar fuera y lo vas a poner en tu escritorio que sé yo donde quieras ponerlo y vas a sacar ese archivo de aquí ahora vamos a a cerrar esto y vamos a probar ya estamos nuevamente aquí y en youtube en youtube voy a venir aquí voy a decir subir vídeo igual a igual a apareció 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 bien vamos a volver atrás vamos a volver atrás ok y vamos nuevamente por esta vía en youtube studio vamos a buscarlo vamos a buscarlo y igual a ok vamos a ver desde otro ordenador ok vamos a youtube ok y vamos a estudio y milagrosamente aparece youtube estudio porque me río es muy simple eh ayer pasé varias varios minutos casi más bueno más de una hora eh conectado con la gente de youtube con con lo que era la este soporte técnico que obviamente dieron dieron lo mejor de ellos para para ayudarnos en esto pero quizás no no saben esto y yo me puse a buscar me puse a buscar dentro de los archivos hasta que encontré esto y eh también encontré otros consejos por internet etcétera etcétera pero algo tan simple puede atrasarte todo el día y puede hacerte la vida de cuadritos así que mis amigos bien simple si aún no te has suscrito a nuestro canal y te gustó el vídeo pues dale al botoncito de suscribirte creo que la mejor manera de agradecer el trabajo que hacemos es pues sencillamente suscribirte luego dale click a la campanita para que puedas recibir las notificaciones estos consejos eh son importantísimos a lo mejor a ti no te sirven pero a lo mejor hay otra persona que sí le funciona y que probablemente esté haciendo mil cosas para arriba y para abajo en el computador y eh la solución es muy simple así que nada y por otra parte déjame tus comentarios si te sucedió lo mismo eh yo busqué 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 videos no hay muchos videos sobre este tema y todos te mandan a soluciones diferentes todos te mandan a hacer un montón de cosas vi ayer eh un video de una persona que también funciona con mediafire si te está sucediendo esto eh con mediafire pues sencillamente eh es igualmente la la opción para arreglar y para poder tener acceso a mediafire hacer descargas etcétera etcétera y nada mis amigos esta una solución muy fácil pero que te puede eh ayudar y arreglar el día así que nos vemos en otro video muchas gracias chao chao